Mi nombre es Jenny Castellanos Mora, docente de informática y programación. Estamos ubicados en el municipio de Anolaima, Cundinamarca, en la institución educativa departamental Instituto Técnico Olga Santa María. Soy la líder de la experiencia Plasma de Imaginación con Códigos, que inició desde el año pasado. Esta tiene por objetivo que a través de la programación, los estudiantes de grado octavo desarrollen el pensamiento lógico y la creatividad, utilizando Blogger como medio de comunicación, la herramienta Constructos para la creación de juegos y la aplicación para la edición de videotutoriales Camtaz, fortaleciendo su proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta iniciativa se vio ya que nuestra institución cuenta desde finales del año pasado con una nueva modalidad, que es el diseño de aplicaciones para dispositivos móviles. De allí se propone que desde grados inferiores se les brinden las herramientas para desarrollar y fortalecer el pensamiento lógico, la creatividad, el autoaprendizaje, el trabajo colaborativo y, por supuesto, el uso adecuado y responsable de las técnicas. Mi nombre es Johan Felipe Montilla Rodríguez. Con este programa de aplicaciones y juegos, el año pasado, con ayuda de la profesora Jenny, con principios básicos en Constructos y Glover, quisiera llegar a ser uno de los mejores gamers del mundo y programadores. A corto plazo hay un proyecto con mis compañeros de presentar nuestros mejores juegos, junto a mi compañero Alberto y Alejandro. Eso es con los que cuento son los computadores que nos brinda el colegio. No tengo celular y con los computadores que nos brinda la alcaldía. Mi nombre es Luis Alejandro Guzmán Acosta. Yo empecé en la programación el año pasado con la herramienta Constructos. También nos enseñó la herramienta Blogger como un método de comunicación. Tengo un canal de YouTube en el cual subo tutoriales para principiantes de programación, al igual que una página web en Google Sites. Y las he ido conociendo y explorando bien y quisiera poder tener recursos propios para el mejoramiento. Hola, soy J.D. Berta Reina Fuentecha y mi empeño es YouTube como Albertin444. En donde tengo dos canales, en uno comparto lo que sé de Constructos para aquellas personas que desean aprender. En el otro subo videos de entretenimiento para aquellas personas que desean divertirse. Los invito a mi blog Juegosurve.blogspot.com donde pueda jugar los juegos que he creado. Quiero aprender a usar nuevas herramientas para mejorar la calidad de mis videos como los de mis juegos y crear nuevas aplicaciones. Busco convertirme en un gran programador, ser capaz de llegar de manera práctica, dinámica e innovadora y motivar más gente para que sea parte de este mundo tecnológico. Solo cuento con los recursos que nos da el colegio y la alcaldía, lo cual es necesario y diferente mejorar.